Buenos días. Arquitecto Gustavo Huil, Director General del Colegio de los Arcos y Director General de ELITAT. Profesor Carlos José Maya Querales, Director Académico de ELITAT. Profesor Eloy Maceira, Director de Orientación de ELITAT. Padre Alberto Yenti, Capellán de ELITAT. Licenciado Leonardo Martini, Director Académico de ELITAT. Del Colegio de los Arcos, perdón. Familiares y amigos, primero que nada, una bienvenida al Liceo de los Arcos. Estoy agradecido que todos hayan venido y a los compañeros también. Gracias a todos por estar aquí. Para mí representa un verdadero honor realizar el discurso de graduación en nombre de todos mis compañeros. Quisiera agradecer y felicitar al mismo tiempo al grupo de profesores que día a día otorgaron a sus alumnos el escalón más firme para el ingreso a la educación superior. Entre ellos los profesores Carlos Maya, Eduardo Chacón, Eloy Maceira, Eutimio Acosta, Luis León, Douglas Arias, Rafael Poncelez, José Rafael Álvarez, Luis Leal, Américo Arellano, Raúl Zurita, Víctor Ibarra, Angelis Francis, etc. Quienes no solo con sus experiencias, sino también con su dedicación y esfuerzo hemos adquirido conocimientos tanto de nuestra mención como de un comportamiento ético. Estamos muy orgullosos de ustedes, estimados profesores. Queremos asimismo agradecer al grupo de empresas y particulares que con su aporte económico ayudan eficazmente al sostenimiento de esta magnífica institución y los exhortamos y animamos a que continúen haciendo esta gran labor humanitaria. No podemos olvidar tampoco al personal administrativo y de mantenimiento que con su trabajo callado e imperceptible de todos los días nos crean el ambiente necesario para el estudio. El agradecimiento más especial es para los representantes, quienes han logrado que nosotros, jóvenes deseosos de un buen futuro para nuestras familias, estemos cada vez más cerca de nuestros objetivos. Los invito a no desmayar y proseguir con esa lucha que aún continúa. La atención de los padres es uno de los factores más importantes para que el alumno cumpla sus objetivos. Estamos muy orgullosos de todos los representantes de nuestra promoción, en especial por mi madre y mi padre que me han apoyado en las buenas y las malas toda la vida. Me siento muy orgulloso de tener unos padres responsables. Gracias a ellos estuve aquí. Un enorme agradecimiento al padre Alberto Gentil, nuestro capellano, por orientarnos en la religión y hacernos más creyentes en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy orgullosos de ustedes, padre. Gracias por su gran trabajo de formación. San José María Escrivá, verdadero promotor e impulsador de estas labores educativas en el mundo entero, nos da un sabio consejo. Trabajemos y trabajemos mucho y bien, sin olvidar que nuestra mejor arma es la oración. Trabajo de oración es la clave del éxito. En el nuevo año escolar, el ITAT contará con séptimo grado de bachillerato y posteriormente se añadirán octavo y noveno grado. Con lo cual, nuestro instituto ampliará su base educativa en esa lucha para dominar la naturaleza y nos compromete a nosotros graduandos para ayudar en lo que podamos a lograr las metas y los retos del futuro. Es de justicia mencionar y pedir una oración por el alma de la señora Elena San Julián de Rioses, presidenta de FODUCA, quien falleció el día domingo 29 de junio y quien ahora en la presencia de Dios nos está observando desde el cielo. Paz a sus restos. Citando a nuestro libertador Simón Bolívar, cito. Para el logro del triunfo, siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Y es por eso que estamos aquí. Ya hemos pasado por una serie de sacrificios que solo se superan con fuerza de voluntad y trabajo arduo. Señores, hemos triunfado una vez más. Gracias a Dios y a la Virgen, hoy nos graduamos. Muchas gracias. 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 Gracias.